y ver el flyer que acabamos de publicar sobre el llamado aspirante para la academia que va a empezar en el mes de mayo. Pueden ingresar al cuerpo tanto hombres como mujeres que hayan cumplido ya los 17 a 18 años. Entonces esperamos a las personas interesadas que pasen acá por el cuarto central a llenar el formulario y después ya estaríamos avisando el día y en el mes de mayo donde va a empezar la academia de formación de cumpleaños. Un poco más de eso también, bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe presentar una persona que aspira a ser un hombre? Sí, los requisitos de tener los 18 o 17 años cumplidos ya, no contar con antecedentes policiales, judiciales y por lo menos estar trabajando estudiando. Es un requisito que hasta hoy en día estamos exigiendo. La cantidad, no hay un cupo, es un cupo limitado. Las personas que quieran acercarse a servir también a su comunidad pueden hacerlo a través del cuerpo hombre. Por esto, esto de ir renovando, como dice, poner un poco más de sangre nueva por ahí, que siempre también es muy bueno en toda institución principal, en un órgano muy importante como son los hombres. Sí, una frase que nosotros solemos utilizar es que los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces, siempre necesitamos gente que vaya acercando y tomando el lugar de los bomberos que ya, por distintos motivos, tengan que dejar el cuerpo hombre. Bueno, todo ese factor determinante que usted también le ha hecho hincapié, que es la formación, tanto en la preparación académica que también realizan aquí, como en la formación física, y sobre todo ese entrenamiento que usted le da. Sí, a través de la academia tenemos un programa ya de capacitación a través de un manual que es de la Junta Nacional de Cuervos Bomberos del Paraguay, la cual los instructores dan las instrucciones sobre primer auxilio, la parte de combate a incendios, rescate vehicular, rescate en altura, son varias las especialidades que tenemos en el área de la emergencia que tenemos en el área de la emergencia que tenemos en el público. Tenemos un programa de un año aproximadamente de aspirantado para que puedan llegar a ser hombres.